Una lección que aprendí de Isaías capítulo 50 es que tarde o temprano nuestras acciones traerán consecuencias. Estas pueden ser inmediatas o puede que tarden en llegar, pero en algún momento traerá alguna consecuencia nuestras acciones. Querramos o no, o pretendamos que podremos librarnos de ellas. Yo aprendí que debo pedir por tres partes de mi cuerpo. A ver. Sí, aprendí que debo pedir por una lengua de sabios para hablar palabras de bendición a aquellos que se sienten fatigados. También aprendí que debo pedir por oídos que estén atentos a la palabra de Dios y en consecuencia un corazón que sea capaz de obedecerle y hacer su voluntad. Isaías capítulo 50 nos habla acerca de un siervo, un siervo sufriente, un siervo que soportó muchas cosas. Indudablemente está haciendo referencia al Mesías, está haciendo referencia a Jesucristo. Y este que fue humillado y que en su humillación no emitió ninguna palabra, también nos da un ejemplo a nosotros y nos dice que los verdaderos siervos de Dios a todos lo soportan por amor, por amor a Dios y por amor a los demás. Y aún cuando son atacados saben guardar silencio. Y la consecuencia de guardar silencio y de ser un siervo sufriente es que vamos a tener el mejor de todos los defensores. Quiere decir que Cristo mismo, Dios mismo será nuestro defensor y que nosotros ya no tendremos que luchar. Que no será nuestra batalla, sino que la nuestra será su batalla. Nos encantaría saber qué lección aprendiste tú en el capítulo de hoy. Así que por favor escríbenos abajo cuál fue la lección que más te impresionó del capítulo de hoy. Somos Laura Durán y Edmundo Aquino y esto es lo que dice mi Biblia. ¡Gracias!